No escuchaba tu voz cuando me llamaste Perdido estaba y tu amor me encontró No fregué en el mar que me entregaste Me devolviste lo que el mundo me robó Miro a la cruz y veo como me amaste De mis pecados encontré perdón Miré tus ojos y me cautivaste Tan perdido encontré salvación Perdón por fallarte todo este tiempo Vivía ciego y no podía ver los intentos Que hacía por acercarte a mí Verme feliz Lo que siento ahora contigo en el mundo no lo sentí La paquilla sobrepasa el entendimiento El perdón, la sensación de que alguien cedió Su vida sin importar los argumentos Encontré y me acepto tal como soy ¿Quién podría amar así? Dime cómo me amaste Diste tu vida y todo por querer salvarme No hay nada que de tu amor pueda separarme Abriste camino en el desierto para encontrarme Es que cuando llegaste a mí No puedo describir todo lo que mi cuerpo sintió Como te entregaste por mí Y ahora puedo decir que eres el dios de mi salvación Es que cuando llegaste a mí No puedo describir todo lo que mi cuerpo sintió Como te entregaste por mí Y ahora puedo decir que eres el dios de mi salvación Perdón por fallarte todo este tiempo Vivía ciego y no podía ver los intentos Que hacía por acercarte a mí Verme feliz Lo que siento ahora contigo en el mundo no lo sentí La paz que sobrepasa el entendimiento El perdón La sensación de que alguien se dio Su vida sin importar los argumentos Encontré y me acepto tal como soy Cuando siento que en mi vida pierdo Tu voz me alienta y me dice No pare Aunque pase por mil sufrimientos Tu amor me recuerda que eres la clave Para recorrer mi trayectoria Para vivir de gloria en gloria En mi vida cambiaste la historia Para ti es mi dedicatoria Es que cuando llegaste a mí No puedo describir todo lo que mi cuerpo sintió Como te entregaste por mí Y ahora puedo decir que eres el dios de mi salvación Es que cuando llegaste a mí No puedo describir todo lo que mi cuerpo sintió Como te entregaste por mí Y ahora puedo decir que eres el dios de mi salvación No escuchaba tu voz cuando me llamaste Perdido estaba y tu amor me encontró No fregué en el mar que me entregaste Me devolviste lo que el mundo me robó Miró a la cruz y veo como me amaste De mis pecados encontré perdón Miré tus ojos y me cautivaste Y aún perdido encontré salvación Perdón por fallarte todo este tiempo Vivía ciego y no podía ver los intentos Que hacía por acercarte a mí Verme feliz, lo que siento ahora contigo En el mundo no lo sentí La cual que sobrepasa el entendimiento El perdón, la sensación de que alguien se dio Su vida sin importar los argumentos Encontraí y me acepto tal como soy Es Luis Camacho Es Luis Camacho, ¿qué? Génesis Estudio Desde Génesis Estudio Y si me make it